Desde el inicio de nuestro gobierno, hemos trabajado en equipo para generar mejores condiciones de vida para las y los edalenses. Un trabajo en equipo que ha significado el esfuerzo de muchas mujeres y de muchos hombres. Seguiremos atendiendo y escuchando a la gente para sustentar las acciones de gobierno siempre en beneficio de la población. Por eso, agradezco el respaldo y el apoyo del gobierno federal, particularmente del presidente López Obrador, quien con acciones concretas nos ha permitido impulsar el desarrollo en nuestra entidad federativa. En este 2024, vamos a redoblar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para dispersarlo en los 84 municipios, en cada rincón del Estado, para seguir llevando resultados y metas concretas. Tenemos la determinación de seguir trabajando para tener el hidalgo que queremos, el hidalgo que merecemos y hacer de nuestra entidad una potencia.